Bienvenidos al programa de formación de divulgadores científicos. Agradecemos a todos los presentes. También agradecemos por conectarse a la Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctora Daniela Barría Díaz. Al Ceremi de Educación, el señor Hugo Kit Acevedo, vicerector de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta, doctor Álvaro Restuchia Núñez. Directora del proyecto FIC-R, doctora Gladys Hayachida Soiza. Estimados y estimadas representantes de instituciones colaboradoras del proyecto, estimados y estimadas divulgadores científicos invitados, Ángela Posada Swafford, Nicolás Luco Rojas y Martínez Ezequiel Farinas. Estimado cuerpo docente y estudiantes del programa de formación, Comunidad Universitaria. Señoras y señores, buenas tardes. El equipo Ciencia, Tecnología y Sociedad CETIS, perteneciente a la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta, le da la bienvenida a la inauguración del proyecto FIC-R, Transferencia, Programa de Formación de Divulgadores Científicos desde y para Antofagasta. El proyecto tiene como objetivo proporcionar herramientas para la comunicación científica efectiva a profesionales motivados por la divulgación, a través de un programa de formación que les permita generar material educativo con contenidos científicos. Para dar inicio a esta actividad, invitamos a la Ceremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Norte, doctora Daniela Barría Díaz, que nos entregará un saludo de bienvenida a todos los presentes. Agradezco la invitación y quisiera, digámoslo, valorar a través de este saludo la función que ustedes están cumpliendo en términos de la formación de estos divulgadores científicos. Desde nuestro punto, desde el Ministerio, para nosotros existe y está dentro, de hecho, de nuestra política nacional, se destaca la importancia de lo que es vincular la ciencia con la ciudadanía. Y en ese sentido, creo yo que los divulgadores científicos tienen un papel predominante y demasiado significante a la hora de transferir el conocimiento desde la comunidad científica hacia la población en general. Así es que les dejo mi saludo hoy día protocolar, agradezco a todos aquellos que están conectados hoy día y los invito también a participar de este interesante conversatorio con los periodistas científicos que hoy nos acompañan. Agradecemos las palabras de la doctora Daniela Barría, que nos acompañó en esta ocasión. Desde el programa de formación de divulgadores científicos desde Ipar Antofagasta, corresponde a un proyecto financiado con el Fondo de Innovación para la Competitividad Regional FICR 2020 del Gobierno Regional de Antofagasta y fue adjudicado y ahora ejecutado por la Universidad de Antofagasta a través del equipo Ciencia, Tecnología y Sociedad. A continuación, invitamos al vicerector de Investigación, Innovación y Postgrado de la Universidad de Antofagasta, doctor Álvaro Restucha Núñez, quien se dirigirá a todos los presentes. Seré mi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, doctora Daniela Barría Díaz. Seré mi de Educación, doctor Hugo Kidd. Autoridades regionales y universitarias. Director del proyecto FIC, doctora Gladys Hallacida Soiza. Estimadas y estimados divulgadores científicos, comunidad universitaria, señoras y señores, buenas tardes. En nombre de la Universidad de Antofagasta, les doy la bienvenida al proyecto de formación de divulgadores científicos desde Ipar Antofagasta, impulsado por el equipo de Ciencia, Tecnología y Sociedad de nuestro plantel, con el apoyo del gobierno regional a través del Fondo de Innovación para la Competitividad Regional, TIC-R. Este proyecto, que beneficia a 35 profesionales de diversas áreas, encarna los principios de nuestra casa de estudio, al entregar un espacio de perfeccionamiento a diversos divulgadores que, desde sus respectivos ámbitos, aportan a la promoción de los valores científicos y a la búsqueda de soluciones innovadoras para las problemáticas de nuestro territorio y sus comunidades. Para nuestra institución resulta de vital relevancia vincularnos con el tejido social y generar espacios que promuevan la ciencia y la tecnología como una clave para el progreso regional. No podemos hacer ciencia sin esta relación con las comunidades, y son los divulgadores científicos quienes representan este vínculo fundamental para la investigación y la innovación. Finalmente, quiero agradecer al gobierno regional por el apoyo a la iniciativa, a todas y todos los participantes y al equipo del CETIS que, liderados por la doctora Gladys Callasida, ha dado vida a esta iniciativa. Le deseamos el mejor de los éxitos en este proceso. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del vicerector, doctor Álvaro Restucha Núñez. El programa de formación de divulgadores científicos desde Iparantofagasta busca motivar y capacitar a profesionales de las áreas de la ciencia, educación y comunicaciones para acercar los conocimientos científicos a diferentes segmentos de la sociedad. Para conocer más sobre este programa, invitamos a la directora del proyecto, doctora Gladys Callasida-Soyza, que nos comentará sobre los objetivos y alcance de esta iniciativa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les debería agradecer la presencia de Ibi aquí, que nos estén acompañando. Y quiero comenzar con una reflexión. Mientras realizaba mis estudios de posgrado en la Universidad de Kioto, Japón, hace muchos, muchos años atrás, yo me proyectaba como una gran investigadora, una académica y formadora. Y entre cultivos bacterianos, análisis cromatográfico y muchos antibiogramas, me acuerdo que cada vez que yo obtenía un resultado, me ponía tan feliz. Y yo les comentaba a mi familia, a mis amigos, a mis amigas, me creció la bacteria, purifiqué el compuesto, tengo un ácido graso, hay inhibición bacteriana, así, cosas así. Yo les decía cuando conversábamos, ellos me hablaban de películas, me hablaban del café y yo les hablaba de mis resultados. Yo veía en sus caras expresiones de, mmm, qué bien, qué bacán, oh, qué interesante. Y ahí nomás. Y de a poco me empecé a dar cuenta de que no se entendía lo que yo decía. Los más osados, los que me apoyaban un poquito más en mi felicidad, me preguntaban, oye, ¿y eso se vende? ¿La bacteria es un producto? ¿Se come? Preguntas así yo escuchaba muchas veces. ¿Para qué sirve lo que estás haciendo? Y esa fue una de las motivaciones iniciales en mí para comenzar a indagar en cómo comunicar de una forma efectiva lo que se hace en ciencia. Porque comprendí que no se entiende, que no resulta atractivo por conocer lo que se hace en ciencia y por consiguiente no se valora. ¿A quién no le ha pasado que al no entender una información no andamos, no andamos, no profundizamos en ella y rápidamente se nos olvida y no queda en nuestro registro. Es como un tema sin importancia para nosotros. Entonces, simplemente no existe, nunca existió. Cuando regresé a Chile, bueno, la historia es súper larga, ya podemos estar hasta mañana, una semana entera contando. Pasaron muchas, muchas cosas. Que hoy no me voy a referir, no voy a abordar muchos temas, pero sí en algún momento, y esto es lo importante, me encuentro con la educación. Me encuentro con un programa de educación en esos años en la Corporación Municipal de Desarrollo Social. Y seguidamente, me encuentro con lo que es esta pasión, que es comunicar, acercar la ciencia a la comunidad. Y es así, como hay una larga historia entre medio, que hago, digamos, un corte, como equipo Ciencia, Tecnología y Sociedad CETIS, hemos recorrido un camino larguísimo en esta tarea. Y somos testigos de cómo ha ido creciendo el interés tanto de la comunidad por conocer de lo que es la ciencia, como también el interés de comunicar ciencia por parte de científicos y científicas. Sumado a ello, nos gratifica enormemente ver cómo han nacido proyectos, programas y organizaciones en esta senda, y el aumento en la disponibilidad de recursos, que es bastante importante para la divulgación científica a nivel nacional. Cuando nosotros comenzamos, no era nada, éramos voluntarios. Pero la motivación por comunicar no basta. Podemos comunicar todo lo que queramos. Pero en lo que debemos avanzar ahora, es en mejorar la efectividad de lo que comunicamos. Diversificar los formatos y las temáticas. Sí, las temáticas, diversidad de temáticas. Porque justamente en esta región, contamos con una gran riqueza de diferentes disciplinas de generación de conocimiento. Este programa de formación de divulgadores científicos que iniciamos hoy, se compone de tres módulos que se desarrollarán en un proceso de ocho meses de duración. Este proceso permitirá que las y los profesionales seleccionados como beneficiarios directos, desarrollen habilidades para la comunicación efectiva de contenidos científicos, generando sus propios productos educativos, los cuales luego serán transferidos a la comunidad educativa y también a la comunidad en general. Todo esto será posible junto al cuerpo docente. Un cuerpo maravilloso compuesto por catorce destacados profesionales de las áreas de las artes, de la ciencia y de la educación. Contamos con la colaboración del Ceremia de Educación, que hoy día está presente, con la Ceremia de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, con el Museo Regional de Antofagasta, Directe Mar, Cediv, el JAN School de Antofagasta, Aguas Antofagasta Grupo EPM y Turismo Sol del Desierto, todos ellos como instituciones asociadas a FEDE. Y no puedo dejar de mencionar el gran apoyo desde un inicio, un apoyo operacional del Centro de Formación Continua de la Universidad de Antofagasta. Agradecemos a todos quienes nos apoyan, al Gobierno Regional por esta oportunidad, y en forma especial a ustedes, 35 profesionales, que son los beneficiarios directos, que han respondido a esta invitación, y han respondido confiando en este proyecto, para ser los protagonistas de este proceso, como futuros divulgadores y divulgadoras científicas, desde y para Antofagasta. Y permítanme, finalmente, a todos y todas quienes nos acompañan hoy, y en forma muy especial y personal, quiero agradecer la presencia de dos grandes maestros, Jorge Tapia Guerrero y Ariel Taqueda. De todo corazón, muchas gracias por estar hoy día aquí. Agradecemos las palabras de la doctora Gladys Hayachida Soiza. A continuación, tenemos el agrado de presentar a nuestros invitados. Ellos son dos grandes de la divulgación, son periodistas científicos. Ella desde Colombia, él desde Santiago de Chile. Saludamos y damos la bienvenida a Ángela Posada Swafford, y a Nicolás Luco Roja, quienes convencerán en torno a por qué comunicar ciencia. Pero ellos no estarán solos. También saludamos desde Argentina, al divulgador científico de la Universidad de Buenos Aires, Martín Ezequiel Farina. Y desde ya, a todos los presentes, pueden ir dejando sus consultas para nuestros invitados, al final de la presentación. Bueno, muchas gracias, Felipe. Gracias, Gladys. Gracias a las instituciones por la invitación. En realidad, no sé si estarán tan agradecidos, porque yo les voy a contar, yo soy un encuentro de información, que ha sido mi operado en la Universidad de Buenos Aires. Y cuando Gladys me contó de este proyecto, me encantó, pero me dijo, ¿te gustaría hacer un conversatorio? ¿Te gustaría charlar con dos periodistas científicos? Yo le dije que no, la verdad yo no quería hablar con periodistas científicos, porque yo solamente como científico, me habían entrenado, y me habían capacitado para hablar con mis padres. Entonces yo no quería hablar con gente de humanidades, yo no quería eso. Yo le dije a Gladys, no, no me vayas a hacer esto, Gladys me merecía dar algo a estar divertido. Y yo me negaba, sobre todo porque hacía poquito, me había dado muy mal en un congreso, hice una presentación de un trabajo mío, y mis colegas me despenestraron, me sentí muy mal, y no me sentía con ganas de interactuar con alguien que no se ha de mi palo, esa es la verdad. Pero bueno, Gladys me ternó convenciendo, y dije, si me voy a comunicar con alguien de otras ciencias, voy a tratar de usar los recursos que utilizan ellos, que utilizan los periodistas científicos, yo leo mucho periodismo científico, así que investigué un poco de quienes sean, y escribí un breve resumen, porque sabéis que es muy importante, y bueno, que se ve en dos veces a uno, así que voy a presentar a Ángel de la Cuarta, que si no me equivoco, es astronauta de la Nación de la Bárbara de Ángela. Hola Martín, por aquí ando. Buenas tardes, buenas noches a todos, se escucha cortado, yo sé, yo sé, ahora se arregla, es que está cayendo un diluvio universal aquí, en Cali, ¿se sigue estudiando, se sigue oyendo cortado? Bueno. Un poquito. Voy a ver cómo lo arreglo, mientras tú cuentas al próximo orador. Voy a tratar de cambiarme a otro lado. Bien, entonces vamos a presentar a Nicolás Luco Rojas, que él no, también, si no anoté mal, Nicolás, corregime, vos también sos astronauta, o algo parecido, porque estuviste mucho por el Mercurio, o por Mercurio, ¿puede ser? ¿Es así, Nicolás? Sí, 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 correcto. Mercurio, queda lejos, sí, ¿eh? Ajá, bien, o sea, tenemos una entrevista con dos astronautas, yo no lo esperaba, así que bueno, les pido que me traten bien, básicamente porque como les dije, yo tengo mucho miedo de hablar con gente como ustedes, gente que no sabe lo que sé yo, gente que tiene otra formación, así que tratemos de hacerlo raro, porque tengo una nerviosa. ¿Qué? Mi historia quizás no les interese, entonces si ustedes interese la historia de un paleontólogo, yo no sé si tendría que haber contado esto, de que me traten en un congreso, yo les pido a todos perdón, porque eso fue una pérdida de tiempo, ¿verdad, Nicolás? Pero tú eres paleontólogo, pero eres biólogo también, ¿no? Yo soy paleólogo, yo mezclo con la paleontología, desde el punto de vista de la vida, que es la biólogo. Bueno, yo quiero saludar especialmente a Marcela Vidal y a Pablo Ferrada, fuera de las autoridades y todo, pero resulta que cuando yo veo la galería aquí delante de mí, Marcela Vidal y Pablo Ferrada son los que más sonríen, lo cual me gusta mucho porque me siento que lo pueden estar pasando bien. Y eso espero que sea el resultado de esta conversación. Yo soy periodista, me lo orgullece decir eso. Cuando yo empecé periodismo hace más de 50 años, ser periodista todavía es regente contra mal visto. Mucha gente mira, se nos dice que sabemos mucho de nada. No, sabemos nada de mucho, eso es. Bueno, yo lo pasado regio en mi vida, yo tengo 78 años, sigo escribiendo, y mi vida y el periodismo han circulado en torno a la ciencia. Eso, gracias a mi papá. Mi papá, cuando yo cumplí como 12 años, me regaló este autito. Este es un autito a cuerda alemán, muy valioso en ese tiempo, y que tenía la parte, este anda para adelante, es a cuerda, anda para adelante, para atrás, tiene tres velocidades, tiene freno de mano, las ruedas se manejan con el volante, y aquí hago unos cambios, en fin. Pero lo maravilloso era que uno le sacaba la tapa y se veía lo que había adentro, ¿no? Se veían los engranajes. ¿Cómo está complicada máquina? Uno podría entenderla. Y esa noción de que uno puede entender las cosas fue deslumbrante, y alegre, y feliz. Puedo, puedo saber, y esa esa alegría de saber que uno puede entender, aunque sea la mecánica cuántica, ¿no? Yo no la entiendo, realmente es contra intuitiva la mecánica cuántica, pero sé que podría esa experiencia es una experiencia universal. Yo creo que todos podemos tener ese gozo, como cuando uno se toma un buen helado, descubrir es felicidad. Y en ese predicamento es que yo he hecho mi vida, tratando de mostrar cómo descubrir es algo como la Gladys que contaba cuando se gozaba con sus descubrimientos y trataba de contar. Entonces yo soy, yo hago puente, hago puente entre la ciencia y la gente. Nicolás, te pongo una pregunta. Dijiste que no sabías nada de física cuántica, o sea, sin embargo tengo entendido que escribiste mucho sobre física cuántica, ¿verdad? Escribiste sobre física cuántica, sí. Claro, bueno, exacto, porque a mí me han dicho que era muy bueno escribiendo sobre esos temas y ahora sí que no los conoces. Contame un poco, ahora que estamos solos, ¿cuál es el secreto? Porque yo como científico muchas veces no puedo escribir lo que sé. Contame cuál es tu secreto para escribir lindo y entendible y que le llegue a la gente de lo que no sabes. mi secreto es hablar en primera persona o hablar con un personaje que puede ser el científico con su angustia y con la vida, con la vida detrás de la teoría o la ciencia. y lo otro es buscar analogías, contar historias, cómo se descubrieron las cosas, qué pasó mientras Darwin competía por publicar su teoría con el nombre del competidor. pero detrás de todo el descubrimiento del ser humano hay una hay una historia. Cuando uno piensa que Sócrates no escribió pero hablaba griego que es una lengua poderosa y llena que llena la boca, ¿no? uno empieza a a a a participar en sus descubrimientos y y cuando yo estoy escribiendo unas cosas tan difíciles como la física cuántica es y es como ir subiendo una escalera y llevo uno paso a paso al final hay un hay una luz ¿no? que me llama pero hay un pasamanos y y ese pasamanos yo me aferro yo doy un paso dos y otro paso pero busco el pasamanos que que puede ser un chiste ¿no? una 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 vuelta atrás una una contradicción eh eh somos los los que hay que contar estas cosas y para contar hay que hay que querer contar hay que ser un contador un relator un brujo de la tribu y y ese impulso es que el que me lleva cosas tan difíciles cierto hay artículos que que yo no sé eh cómo los escribí entonces vos me estás diciendo a ver si entendí bien que por ejemplo yo recién cuando dije que me fue mal en un congreso que volví angustiado a mi casa ¿a vos te interesa como periodista? ¿no te interesa solo lo que presenté? mucho 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 hay hay tantas 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 en la historia de la ciencia que han vivido tu experiencia que no son escuchados que son ridiculizados escupidos eh relegados eh Mendel aparece con con sus alvejitas y no 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 muchos años después eh entonces me interesa mucho tu 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 fracaso después ese eh porque los fracasos como bien sabe la Gladys los fracasos en la en el laboratorio y en la vida siempre traen traen enseñanza y aventura sí bueno eso es muy interesante y es muy lindo saber que una persona con tu formación eh o que con una persona de tu formación uno puede hablar como científico porque a lo mejor a mi colega eh a otro paleontólogo a otro paleontólogo eh no le interesa y eso me resulta bastante interesante eh pensar que puedo tener un puente de diálogo con eh alguien de humanidades ¿sí? yo hace un ratito no quería hablar con vos cuando Gladys me dijo eh yo no quería hablar con vos ni con Ángela porque no pero ahora me siento más cómodo para contarte ciertas cosas te contaré después eh que quizás a mis colegas no eso me resulta muy interesante vos cómo lo ves mira a mí me una de las profesiones más entretenidas que creo que puede o de las funciones más entretenidas que uno puede hacer es la de Fisbogona y me gusta a mí me gustaría mucho ser eh o terapeuta o confesora me encanta escuchar me encanta escuchar me me apasiona eh el la vida de otros la la hubo un tiempo en mi historia periodística que nos lanzaban a un en la revista del domingo del mercurio a un pueblito chiquitito como por ejemplo peores nada Ángela tenemos un un pueblo aquí que se llama peores nada entonces eh eh un periodista llegaba allá conversaba en la plaza miraba lo que estaba pasando se hacía amigo del carnicero eh y los niños y después contaba un relato de la vida de peores nada eso eso de mirar y hacerse parte es es una una función que a veces pone en riesgo la propia la propia individualidad yo creo que los periodistas y los actores en ese sentido ponemos en riesgo nuestra individualidad porque tenemos tanta necesidad de encarnarnos en los de absorber los otros de olvidar al final plasmarlo en nosotros pero pero comprender así al otro entonces eh yo yo no no me temas bien te cuento Ángela ahora que estás acá y aprovechemos que estábamos hablando de cómo Nicolás disfruta mi sufrimiento para convertirlo en algo interesante como una historia de ciencia ahora yo te pregunto a él le voy a contar todas mis penas pero vos te querés acercar a un científico a alguien como yo que no quiere saber nada así te vas a preguntar sus penas o tenés otra forma de acercarte al científico yo no empiezo preguntándole las penas porque yo digo cómo me voy a miscuir en la vida de este doctor estoy loca pero tengo otra forma me tengo otra forma que me resulta buenísima esa forma consiste en que yo antes de acercarme a ese investigador para la entrevista que sea aprendo todo lo que pueda de su tema de investigación es que ese es el complique ¿no? por eso es que el periodismo científico es tan tan difícil tengo que aprender naturalmente si uno le gusta el tema que esa es la idea que uno acepte comisiones si uno le gusta el tema pero a veces pues a veces no a veces pues hay que hacerlo entonces aprendo todo lo que pueda ¿cierto? del tema en general básico luego entonces quiero ir a aprender sobre ese investigador ¿qué cosas ha hecho? yo googleo así cualquiera entro a su universidad y tengo como una idea como más o menos nebulosa luego le hago unas preguntas luego comenzamos a hablar de su investigación y de golpe en la mitad de la investigación yo siempre a mí me funciona siempre logro ganarme bueno siempre no a ver pues hay unos que no pero muchas veces logro ganarme a esa persona ¿por qué? porque esa persona dice bueno esta periodista por lo menos se tomó el trabajo de saber que yo soy paleontólogo y no geólogo entonces pues por lo menos sabe y sabe que me gusta este tipo de criatura de esta de este tipo de era geológica y no la otra y tiene un par de preguntas inteligentes que nos da la formación de periodismo científico entonces uno puede hablar de paleoclima y de cosas así y entonces pues el investigador eso me ha pasado mucho entonces y siempre después de un tiempo naturalmente en una entrevista hablada así en video pues no es tan fácil ¿cierto? porque yo a veces sabes lo que hago me gusta a veces hacerlo por whatsapp porque entonces como que no hay esta tensión de que estoy yendo por el café estoy no 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 entonces los dejo libres naturalmente la mejor de las formas es cuando tú estás en presencia con ese investigador idealmente en una salida de campo eso sí es la la fresa encima de la torta por eso yo soy periodista de trincheras tengo que estar allá tengo que estar oliendo tengo que estar viendo ese destello de de emoción cuando ese investigador me dice y llegué a esta conclusión y dije wow pero eso me ha pasado y tú he trabajado con astrónomos en en el BLT allá ¿no? ¿cómo se llama? en el en el en el otro en el bueno allá cerca de ustedes no es el alma sino el bueno los tres telescopios cuatro telescopios estos maravillosos allá en Antofagasta en Chile nunca se nubla pero ese día para nada gracias ese día se nubló no me pregunten por qué este astrónomo que llevaba 10 años o 5 o un año o lo que sea esperando el turno para ver sus estrellas no pudo claro que ahora todo se hace automáticamente pero en ese momento él estaba allí lo que fue compartir con él ese momento pero eso fue un inesperado ¿ves? entonces yo llego donde ellos siempre siempre pero después después de un tiempito después de hablar de un poquito como lo de sus investigaciones y nos entendemos muy bien intelectualmente y de golpe pum llega esa bomba emocional a veces llega a veces no pero yo sé a esta persona le interesa esto porque ha asumido 20 años de su vida en estudiar este aspecto trato de ponerme en sus zapatos digamos entonces eso Martín un poquito me parece muy interesante y sobre todo como veníamos diciendo vos sos astronauta en la NASA o corresponsal en la NASA no me seguía mucho perdón pero has trabajado con muchas culturas o sea siendo nativa de Colombia has trabajado en Estados Unidos tenés experiencias por lo que veo también en Europa contame un poco cómo son las diferencias de hablar con científicos latinoamericanos con norteamericanos es muy diferente yo pues vivo yo vivo en Miami Beach desde hace yo me tenía como 30 años trabajo con una pata aquí una pata allá en Estados Unidos y un brazo en Europa como bien tú dices y si puedo voy a ver si trabajo con una nariz en la Asia es completamente distinto porque con un investigador de Estados Unidos ellos comienzan mucho más retraídos es decir al fin y al cabo nuestra herencia hispana nos ayuda es decir yo por ejemplo yo llego a ti como con más fresca es decir como con Martín genial pero entonces a este investigador de Estados Unidos tengo que entender su cultura lo mismo me pasa con el europeo aunque no tanto y con el asiático pues el asiático lo que quiere es oír y yo tengo que tener mucho cuidado con mí misma porque yo hablo mucho y tengo un defecto y es que a veces no dejo que ellos contesten con calma a veces interrumpo tengo que hacerme mucho control y tengo que aprender a esperar cuando ellos este lenguaje ni corporal este lenguaje auditivo como haces tú cuando este investigador no quiere seguir hablando o si quiere entonces eso tú lo vas aprendiendo y también pues según el caso va siendo distinto pero definitivamente Martín que la cultura juega un papel bastante grande y sí he aprendido a reconocer un poquito pero siempre los casos son todos diferentes para mí ha sido muy enriquecedor trabajar por ejemplo sí incluso hay investigadores latinoamericanos que llevan 10 años o 15 trabajando en Estados Unidos y adquieren esta otra forma de trabajar por ejemplo no me haga perder el tiempo no hable cosas que son nimias no me venga a contar ok sí me parece genial que a usted le gusten los dinosaurios pero ya a mí qué me importa cuéntenme más bien qué le interesa de mi trabajo si tuviéramos el momento de partir en una charla en una salida a campo fabuloso pero en una entrevista aprendí a no hacerles perder tiempo a menos que se dé cierto son intervenciones muy cortitas eso para un investigador en Estados Unidos y en Europa es importante no lo hagas perder tiempo no lo tienen están impacientes están en lo de ellos y llega esta niña a hablarles de cosas que nada que ver entonces eso eso ha sido muy muy importante bien y empiezo a ver hay algo que me parece puede ser que sea universal lo digo por tu gesto y por el de Nicolás cuando hablan de que todo el tiempo se les sale una sonrisa sonriendo son totalmente amenos para hablar puede que haya algún lenguaje universal que está en todas partes del mundo y que nos hace perder ese miedo o sea como yo perdí el miedo de hablar con ustedes ahora ¿saben si hay algo universal que hace perder el miedo? ahora le pregunto a los dos no solo a Ángela pues mira yo creo que a mí lo que me hace perder el miedo es estar segura de mí misma en cuanto a que estoy entendiendo el tema en cuanto a que por lo menos he hecho algo de investigación y en cuanto a que yo pienso este investigador está tan encantado yo sé que le interesa contarme esto porque yo sé que ese investigador sabe la importancia de que yo le ayude a sacar esto allá afuera entonces yo me alío yo les digo mire esto es un trabajo a cuatro manos yo soy tu aliada estamos en las mismas lo que pasa es que tú llevas 20 años estudiando el hueso del dinosaurio y yo llevo cuatro horas pero igual el objetivo es el mismo trabajemos juntos entonces una vez esta cosa tácita queda dicha o bien tácitamente o abiertamente los canales de comunicación se abren pero me lo han dicho muchos investigadores Ángela me encanta su entusiasmo eso sí es como una cosa que es como que todos me dicen la otra cosa que les gusta es porque esto se vuelve como una camaradería y yo les ayudo con metáforas les digo ¿qué pasa si yo comparo esto con esto? y me dicen qué buena idea o al revés entonces es una cosa que yo me siento hay que quitarle el misterio hay periodistas que no saben periodistas de ciencia no de ciencia por lo menos saben pero el periodista que cubre hoy el coctel del rector de la universidad y mañana lo mandas a entrevistar al físico cuántico se muere el susto de ahí la importancia de la especialización entonces claro esa especialización es la que te debe saber tu oficio te da toda la seguridad del mundo es un poco como yo lo veo te quita el miedo bien y vos Nicolás ¿qué aconsejas tanto a otros periodistas como a un científico como yo que se tienen que enfrentar dos ramas tan separadas históricamente porque no podemos sentarnos a tomar un café como son las ciencias naturales y las ciencias humanas ¿qué recomendás vos? ¿cuál sería el método? bueno en 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 la 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 la terapia centrada en el en el paciente de Rogers se enseña una una treta que usan los psicólogos que es la pregunta espejo ¿no? las eh a mí me ha resultado siempre en la en las entrevistas que consiste en que yo refraseo lo que tú has dicho de otra manera de otra manera que eh el el entrevistado se siente comprendido ¿no? y sigue adelante y sigue adelante y sigue adelante y eh y también la otra treta es el silencio que cuesta mucho cuando uno está nervioso frente a un a un entrevistado y espera sacarle y uno quiere además ser eh considerado un una persona digna de de conversar quedarse callado ¿no? esperar a lo mejor con cierta inquietud tomar agua eh producir esa esa incomodidad del silencio ¿no? eh a veces tiene maravillosos efectos bien y yo puedo ah perdón sí sigue sigue no era que yo iba a intervenir no no solamente solamente te iba a decir que estoy viendo que tu tu firma Martínez halucigenia y yo adoro no mucha gente sabe que es halucigenia pero si si es lo que yo creo que es es uno de los fósiles eh blandos o fósiles más interesantes del 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 Stephen Jay Gould fue un profesor mío en Harvard y él nos mostró eh halucigenia sí yo sé ah nos mostró halucigenia y para mí después les explicamos a todas las audiencias que quieran para mí la halucigenia es uno de los bichos más extraños del mundo con estas puntas que le salen es que la ciencia ficción no lo acaba de descubrir pero esos fósiles eh de tejidos blandos que quedaron allí milagrosamente guardados entonces yo ya sé por qué a ti te gusta la 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 paleobiología una cosita es que Ángela eh nombró Stephen Jay Gould y tú hiciste una especie de referencia no amor de referencia eh qué maravilla conocerlo Ángela yo yo una esa es otra cosa del periodismo científico que te permite conocer personajes así yo la escuché en una sola conferencia a a era un expositor ya maravilloso no he visto nadie que le llegue a los talones sí maravilloso sí con un humor una destreza una conciencia además de de que le quedaba poca vida mira entonces eh esa esa cuando uno enfrenta a un a un titán de esa manera de uno tiene que estremecerse hermano ah yo y y y cada uno que ha trabajado su tema es de algún modo un titán ¿no? que uno puede hacer sentir que realmente importa lo que él tiene que decir o ella tiene que decir es habitar una mente brillante ser periodista científico te permite habitar una mente y a mí me permite además llevar al lector a un lugar eso es una de mis cosas favoritas es ponerlo en el laboratorio en el cohete en la selva dentro de la mente de este brillante personaje con toda su su motivación y su obsesión ese es un poco el truco bien para cerrar la parte esta parte al menos le voy a hacer una última pregunta a los dos y los digo pensando en lo que estoy diciendo yo ahora en lo que veo en ustedes mientras contestan y en lo que veo en los demás participantes y es para trabajar juntos para perdernos miedo entre las ciencias naturales las ciencias duras y las ciencias humanísticas ¿qué lugar cumple el humor? ¿qué lugar cumple la risa la diversión? cuéntenme la experiencia de ustedes y qué opinan al respecto pues yo salto al ruedo para hacerlo rápido yo creo que el humor es importante pero no tiene un lugar ¿cierto? si tú fuerzas el humor en el artículo quedas como dicen en Colombia como un cuero quedas mal se ve mal hay momentos en que se da de una forma muy espontánea tanto mientras hablas con el investigador como si lo quieres incorporar en tus textos a veces hay comparaciones maravillosas que nos humanizan porque entonces nos dejan entender porque hay cierto tipo de ranas que son como los solteros que están buscando siempre niñas en los bares de solteros pero entonces se codean con los machos para que el macho le presente a la niña ¿cierto? eso es una cosa que uno puede comparar pero si tú inventas así no sé Nicolás ¿tú qué opinas? yo tengo yo tengo sentido de humor y me cuento pero tiene y caigo en meter meter la pata y incorporo chistes donde donde no debo por ejemplo un artículo en que cité a un científico tartamudo la cita la puse con las palabras entre guiones escritas y por supuesto me negó el saludo este científico durante tres años y el director del medio fue muy duro conmigo por hacer ese tipo pero pero el humor es un puente es es un un alivio es un es un puede ser hasta divertido todo el 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 proceso y el drama del descubrir cuando cuando los neurólogos trabajan con gatos o con cucarachas con perdón de los de los defensores de los animales pero puede ser uno puede hacer unos chistecitos ahí en esa en esa en ese proceso y y aliviar una cosa que no puede o sea la ciencia no puede pesar cuando uno lee Aristóteles hay que sentarse y y pesar las las frases las palabras y cuesta mucho no avanza lento pero en 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 periodismo uno no se puede permitir ser aristotélico eh 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 la universidad de Yale tiene un un grito de hierba para que Ángela dice no sé tú sabes pero es esto dice brequequequequequex crocs crocs brequequequequequex coax coax brequequequequequex coax coax y esa es una cita de la obra de Aristófanes las ranas porque así habla de las ranas entonces tú entre medio en estos artículos sobre ranas de repente puede citar Aristófanes y contar que hace hizo el himno de la que es el himno de guerra de la universidad de Yale entonces hay recursos y además la bien para cerrar y dar lugar a las a las preguntas me quedé pensando ahora que hablaban bueno distintos literatos en El nombre de la rosa el famoso libro de Humberto Eco que en las películas se ve muy bien y muy asumido cuando dicen cuál es el problema con los libros de humor los libros cómicos se dice el que ríe no tiene miedo o algo así estoy citando mal pero como que la riza es un puente pero también rompe barrera entonces reírnos un poco confraternizar medio cerrando tratando de agarrar lo que fueron tirando entre Ángela y Nicolás me parece que esa es la forma mostrarse que el que es de ciencias humanas es tan humano como los que hacemos ciencias duras que tenemos los mismos problemas que tenemos las mismas frustraciones que nos reímos de lo mismo o no como le pasó a Nicolás pero que somos seres humanos y sobre todo que estamos disfrutando de lo que hacemos que el científico disfruta en general disfruta de lo que hace y el comunicador también eso es al menos lo que me llevo yo y bueno agradezco estos aportes de Ángela y Nicolás que son muy valorados y le paso la aposta a Felipe para que vayan haciendo los presentes las preguntas muchísimas gracias gracias a ti muchas gracias mucho tenido de animación muchas gracias Martín así como vemos este conversatorio que rompe los diálogos que estamos acostumbrados a un conversatorio más reglamentario conturno sino que es lo que es una conversación entre amigos que recuerda o lleva a los de la contemporánea los podcast hablando que no sé si ustedes son como yo que cuando escuchan un podcast les gustaría preguntarle algo a las personas pero como está grabado no podemos acá no tenemos a los invitados y por eso tenemos este espacio para preguntas y desde ya en el chat tenemos comentarios de Solange y de Silvia Lisoni Solange nos dice en cuanto al trabajo en conjunto de ciencias humanísticas y ciencias naturales se puede trabajar muy bien con ABP de hecho si quiere Solange profundizar como estamos en esta conversación puede activar su micrófono y conversar más si no voy paso con si escucha abrir un micrófono no ya si no voy paso con Silvia Lisoni Reyes que nos dice nos hace la pregunta ¿qué características debe tener un periodista para ser un buen divulgador de la ciencia? Felipe mira yo pregunto eso hola soy Silvia estoy acá en Chiu Chiu soy divulgadora de ciencias soy profesora de historia y geografía y en estos minutos bueno sin pandemia digamos tengo el observatorio el Panirica Ur ya donde divulgamos lo que es la astronomía ¿por qué le pregunto esto a ay se me olvidó el nombre de de Ángela porque nos pasa muchas veces Ángela en astronomía tú ahí más bien hablabas digamos de todo lo que es la palio tienes como otro interés no tanto el interés que que a mí me lleva entonces ¿qué nos pasa? que empiezan a aparecer en las noticias Marte se verá igual que la luna todos sabemos que eso es una mentira pero el porte un buque ya veremos la gran noticia este mes las estrellas fugaces eso todos los meses ocurren entonces me gustaría escucharte Ángela porque yo hay veces que siento que hay poca voy a encender mi video para que nos veamos ahí creo que hay poca como de estudiar un poquitito más allá Marte no sé debe haber más de algún astrónomo tal Araceli así que Araceli ella es astrónoma y ella sabe que eso no se puede haber ocurrido en cualquier otra parte pero ¿qué nos pasa? Ángela me encantaría escucharte ¿qué pasa allí? claro pues lo curioso es que la astronomía y la astrofísica es uno de mis temas favoritos es mi chocolate ya y por eso Chile es uno de estos países que a mí me quitan el sueño porque ustedes tienen este Dios mío semejante privilegio de tener estos grandes telescopios yo me muero a mí se me hace la boca agua yo quisiera ahorita y camismo estar en Antofagasta irme a la silla y subir y bajar por todos lados algún día lo haré yo creo que en general yo he visto es curioso que digas porque en general la astronomía es uno de los temas que mejor se venden internacionalmente hablando y desde el punto de vista digamos de boletines informativos de los centros de investigación y de las universidades son los que mejor lo hacen yo les digo eso a otras personas digo cópiense de los astrónomos de los diferentes astrónomos en diferentes centros porque no sé lo saben hacer muy bien o por lo menos a nivel internacional me llegan maravillas yo creo que es que a veces uno no es profeta en su tierra que a veces uno tiene estas maravillas en su tierra y nadie les pone atención pero por dios tiene que venir otra persona como es el fenómeno de que el pasto es más verde en la cerca de al lado entonces yo por ejemplo contigo me encantaría hacerlo yo creo que es que por un lado puede ser que muchos de nuestros periodistas no tengan siempre el acceso a hablar con estos grandes astrónomos o se mueren del miedo tal vez porque no entienden entonces yo creo que puede ser sin conocer que está pasando en Chile una tal vez una falta digamos de entrenamiento para los periodistas de ciencia que se dedican a la astronomía pero es que en Chile ustedes tienen el observatorio europeo austral la ESA de Europa toda esta cantidad de personas y además la cantidad de astrónomos tan importantes que hay en Chile y sobre todo que ustedes tienen todos los juguetes tienen todos los juguetes del planeta para que uno se facilite pero faltaría digamos faltaría un poquitito más de de ser porque dan información errada de verdad claro sabes una Silvia una de las cosas que ha funcionado bien en Estados Unidos que yo he participado me he aprovechado de eso los centros de investigaciones a veces se reúnen por decirte entre dos y tres centros por decirte Harvard el de Seattle el no sé qué se unen y dicen vamos a traernos a diez periodistas de todo el país tres días le vamos a pagar el pasaje nos vamos a meter la mano al bolsillo sin ningún compromiso y le vamos a mostrar el megatelescopio que tenemos aquí y aquel día allá y esto va a ser acompañado con un tour con los investigadores tú no te imaginas eso lo que hizo para mí ese pequeño a mí me invitaron a ver cómo fundían los espejos uno de los espejos del telescopio gigante de Magallanes que va a estar allá al lado de ustedes y ya yo ya estoy salivando cuando yo entré a la universidad y vi que tenían este monstruo y lo estaban puliendo yo casi me muero la cantidad de artículos que yo he hecho Silvia sobre esto porque pude ver cómo se pule un telescopio óptico gigante entonces eso fue lo único que hicieron fue que me pagaron el ticket de Arizona fueron dos noches en un hotel y ya ¿cierto? entonces eso se puede hacer no es que sea fácil todo el mundo tiene la plata pero la comunidad astronómica internacional la tiene y Chile es el sitio y cuando hagan una es así por ahí extranjeros me invitan yo te invito es más humilde mira yo siempre he dicho que acá tenemos el VLT yo también tengo un VLT pero es un es un Very Little Telescope ¡ay divino! pero si ve si ve que tienes el mercadeo ahí tienes tú un ancla de mercadeo si ve olvides el alma y venga chiquita mira que bueno te dejo porque hay personas que además quieren hablar así que te invito a mi VLT un Very Little Telescope me encanta esto que te pida quedamos me gustaría a Silvia pedirle una cosa cuando cuando aparezcan esas errores terribles terribles escriban una carta de protesta al medio ok ustedes no se imaginan el efecto que tiene eso en el periodista que cometió un error en el editor que enfurece y eso construye un hábito una causa que afina las conductas eso solamente sí gracias Nicolás antes de dar paso a Silvia perdón a Solange que había quedado antes y después a Genetis y Norelli que estaba levantando la mano yo también quería meter mi cuchara en este tema porque he visto y experimentado el problema de medios digitales al hacer el clickbait para llamar la atención a través de como bien comentaba a Selly que informan de manera errada pasan dos cosas que lo conversábamos el periodista no tiene el conocimiento suficiente para trabajarlo o entra dicho como tal manipula la información para generar un CTR para que lleve a Masat el problema es que si hay un medio que está bien posicionado generando CTR perdón por las explicaciones técnicas pero es como CTR significa llamado a la acción para que nosotros cuando vemos hagamos click cuando hacen eso y ven que alguien lo está posicionando todos los medios digitales no van a copiar y ahí se perdió esa figura del periodista responsable y es el medio responsable y al final tienen que salir otros medios a intentar corregir lo que está pasando no sé si recuerdan el año antepasado de que salió la noticia de que los berlines daban cáncer me puse a hacer la investigación para cuántos berlines tenía que comer yo para que me diera cáncer en base a la acrilamida con la línea del BML10 y tenía que comer 390 berlines diarios primero moriría diabetes y pasaron medios a través de lo que estamos haciendo ahora conversando con científicos a que hicieran ese ejercicio y poder desmentir las noticias entonces también tenemos desde la parte como dice don Nicolás Luco hacer esa confrontación pero también tenemos que llevar a través de la educación con otros medios no tienen que ser más medias podemos ser nosotros mismos a través de educar las personas cuando tienen algunos de estos tipos de problemas de no ver la información ahora si Solange creo que ya tienes el micrófono abierto si me escuchan si buenas tardes a todos recién estaba hablando sola buenas tardes a todos un gusto saludarlos y nuevamente ver a don Nicolás Luco una vez coincidimos en una feria científica llevaba yo un grupo de estudiantes de Tocopilla y le llamó la atención los cuestionamientos que hicieron mis alumnos a la expositora bueno yo hablaba sobre el ABP que es una metodología y una estrategia de enseñanza aprendizaje que está incluso sugerida en los nuevos programas de educación de nuestro país y que incluso la nueva asignatura de ciencias para la ciudadanía tercero medio cuarto medio está incorporada como una estrategia de trabajo que se debe aplicar que se debe aplicar y el ABP permite que es aprendizaje basado en proyectos permite que converjan las ciencias duras humanistas naturales porque tenemos a un grupo de estudiantes con distintos estilos de aprendizaje y que obviamente ven las cosas de distintos puntos de vista y aportan enriquecen un proyecto de distintos puntos de vista y pueden converger y sacar un muy buen proyecto y obviamente nosotros en el colegio en que estoy trabajamos los profesores de ciencias humanistas ciencias duras como le dices tú y ciencias naturales guiando estos proyectos y los chicos son proyectos que ellos crean y que nosotros solamente dirigimos y que tenemos niños matemáticos biólogos humanistas convergiendo y analizando la problemática de distintos enfoques es decir se puede hacer se puede hacer y la idea es que eso también se siga realizando ¿por qué? porque es una técnica que permite que tú no solamente te enfoques en que yo soy matemático y solamente sé hacer esto no tú puedes y es lo que yo les digo a mis alumnos tú puedes hacer lo que tú quieras no estamos encasillados nuestro cerebro puede dar para todos los estilos de aprendizaje para todas las ciencias no te encasilles no te bloquees le digo yo tú puedes hacerlo y eso es lo que tenemos que inculcar también como divulgadores científicos que no tenemos que encerrarnos en una isla de ciencia sino que tenemos que trabajar de manera colaborativa eso era lo que quería decir interesantísimo Solange yo he tenido esa experiencia yo soy la autora como de una colección como de ocho libros novelas de de ciencia y aventura para niños entre los nueve y los catorce años pero entonces ¿qué pasa con esos libros? que el planeta que los publica en Colombia se los lleva a los colegios y se los muestra a los profesores y como los libros están llenos de ciencia pero es una aventura como haz de cuenta una aventura de detectives y de acción pero entonces el tema es la ciencia el científico entonces descubrí que los empezaron a usar en los colegios de la forma más interesante por un lado entonces el profesor de química entonces se los muestra a los niños para que estudien porque cuando estamos hablando del ADN la novela sobre el ADN pero entonces el de física también lo mismo y empezaron a usarla para enseñar literatura pues por lo que son novelas ¿no? y entonces después llegué yo a un colegio y lo que habían hecho era que habían agarrado una novela y le habían dicho a los niños usted tiene que la novela hablaba sobre una cosa y cambio climático entonces la profesora de historia puso a los niños a trabajar siguiendo la trama de la novela como hubiera sido hace miles de años millones de años la cuestión de la paleontología etcétera la profesora de arte los puso a dibujar según la ciencia que hablaba en el libro les dijo ahora ustedes dibujen ¿cómo se imaginan a ustedes estos animales del pasado o del futuro basados en estas circunstancias biológicas y climatológicas del futuro o del pasado? entonces los niños tenían que decir bueno si hay mucho calor entonces tal vez deben hacer así si no etcétera entonces fíjate ahí empezaron a convergir el arte la historia la ciencia y la literatura en ese colegio usando el mismo libro fue muy interesante eso una experiencia como que no me imaginé estoy silenciado sí después ya Janet y Sinorelli que puede ir activando su audio por mientras le dejamos la reflexión del esprieto en los comentarios que nos dicen en términos más profundos la divulgación científica la cultura y el arte no reciben el valor social debido sí hola buenas tardes a todos gracias yo quisiera preguntarle a Nicolás o a Ángela porque siempre me llama mucho la atención que estas teorías conspirativas o estas ideas erróneas en torno a las vacunas y se impregnan tan fácil en la sociedad como que la gente las cree a pie juntillas rapidito ¿no? más que cuando la cosa clara trataba de explicar más básica de la ciencia ¿por qué ocurre esto? ¿qué misión tienen ustedes al respecto? ¿sólo ignorancia? ¿sólo falta educación? ¿qué pueden decir al respecto? bueno mientras yo he sido editor de de noticias yo tenía una reacción adversa a cualquier insinuación de publicar ese tipo de de información ¿no? a veces con con crítica de parte de mis jefes porque evidentemente hablar sobre los ovnis que es una de esas cosas fácilmente creíbles vende más periódicos o consigue más espectadores ¿no? aquí hay un tema de ética de que es muy importante en las personas que son como se decía hace hace 50 años en las teorías de comunicación los guardianes de las puertas los guardianes de las puertas que son ustedes cuando hablan como científicos ¿no? y los periodistas y los comunicadores requieren una ética y una profunda eh un profundo respeto por la el método científico y y yo creo también un profundo respeto por eh la forma de instruir que eh también me parece que es parte del descubrimiento eh frente a la belleza frente a la irrupción de lo desconocido pero que tiene que al final volverse a un momento de prueba entonces esto no va a parar no va a parar Janeth va va a seguir va van a aparecer las fake news ahora más que nunca entonces el tema de la ética de quienes comunican de quienes son los guardián de las puertas cobra súper alta importancia y así como Silvia Lisoni podría mandarle un coscacho a los que escriben eh engaños astronómicos así también las redes como decía Felipe deberían también servir para objetar este tipo de cosas a veces es muy impopular porque decir que que uno no no cree o cree en los en los objetos voladores no identificados eh es algo a veces que ronde en lo religioso y pero pero hay que ser muy responsable frente a a a la verdad eh y eso pasa por una ética personal pero sí y y yo añadiría que además de todo lo lo acertado que dice eh que dice Nicolás eh hay 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 noticias de estas en los en Twitter que están puestas por personas que deliberadamente quieren dañar a alguien entonces ya sea una cosa política o que a mí me cayó mal mi profesor pues voy a inventarme una cosa entonces y si yo soy una celebridad pues ahí sí que que entre el diablo y apague la luz porque entonces todo el mundo me va a creer eh si yo digo que es que en la vacuna de cierto de Johnson & Johnson entonces hay pedazos de feto porque entonces es decir porque lo dijo la cantante más famosa esto me lo estoy inventando pero pero entonces la gente le cree y lo otro es que claro es los medios viven de publicidad y naturalmente que eso no lo va a publicar un medio serio pero pero pues ya vimos lo que pasó con el Twitter en las elecciones de Estados Unidos es decir como el Twitter puede realmente hacer o deshacer una revolución entonces yo estoy de acuerdo con Nicolás que desgraciadamente eso no va a seguir yo lo veo la combatir esa cosa la veo empezando en los colegios con educación por ejemplo a los niños en los colegios no les enseñas a tener no les enseñan en todos los colegios a tener pensamiento crítico frente a las noticias eso es lo que necesitamos que el muchachito o la muchachita digan no sé a ver un momentico será que es cierto porque a uno le dicen si usted está hablando de una noticia fake news por lo general son cosas que son demasiado difíciles de creer cosas que te asustan y cosas que te hacen dar emociones fuertes y que dices te va a pasar algo si no haces retweet aquí ese tipo de bobadas entonces la educación es la base ir pero la educación no aburrida la educación divertida entonces hay que ver cómo lo hacemos que los ejemplos magníficos pero sí no es fácil no es fácil y no es fácil más cuando tenemos que competir con telenovelas y esas cosas que hay unas buenísimas pero igual me gustaría agregar algo si puedo que es un llamado de atención sobre todo a los científicos que hacemos comunicación al menos en Argentina con todo el tema del COVID se dio se dio mucho como en todos lados el tema de las fake news y el científico de golpe los científicos se vieron en la obligación de empezar a refutar las fake news lo cual está bueno salvo por dos motivos primero que no todos los científicos por más que estén llenos de buenas intenciones que estábamos capacitados para comunicar entonces terminaban metiendo más la pata y hay algo peor que es elegir qué batallas tenemos para pelear porque por ejemplo un divulgador o un comunicador científico muy famoso acá en Argentina no hablo de uno digo que hay varios pero tiene 100.000 seguidores en Twitter por ejemplo y a lo mejor ve un retweet de una cuenta que tiene 34 seguidores 35 con la fake news entonces esa fake news al refutarla gana más fuerza porque antes no iba a llegar a mil personas que la van a creer y ahora sí entonces la única reflexión que hago a nosotros como comunicadores el periodismo científico no sé si le pasa tanto yo hablo desde el punto de vista de los científicos elijamos qué luchas dar porque a veces peleando nos desgastamos y le estamos dando de comer al enemigo que no nos ganen nuestras buenas intenciones y no perdamos por políticamente correcto solo eso bien vengo a hacer el malo de la película a cortar esta conversación que estamos teniendo entre dos por honor al tiempo respetando el cronograma que ya nos pasamos un poco del tiempo establecido y no queremos afectar la agenda de los participantes obviamente pero antes de ir cerrando voy a comentar lo que quedó en el chat de parte de Felipe Rivero que nos comenta opina lo mismo por culpa de las fake news pseudociencias se forman barreras que es difícil de superar como dicen una mentira contada mil veces se convierte en verdad Araceli agrega que justamente es algo muy difícil de vencer también pasamos las felicitaciones que están desde el chat que nos va nos están enviando Janet Isignorelli y Silvia Lisoni que gracias por la interesante presentación y con esto finalizamos esta actividad inicial de programa de formación de divulgadores científicos desde y para Antofagasta agradecemos a quienes participaron los invitamos a seguir nuestras redes sociales y estar atentos a todas nuestras actividades pero todavía no me voy porque acaba de aparecer otro comentario lamentablemente en Chile se invierte solo el 0.34% de su PIB en ciencia y cada año baja un poco más por eso es importante que los países inviertan en presupuestos en ciencia y tecnología quizás cambiaría el tema de la divulgación científica de la investigación hay países desarrollados que invierten entre 1,2 y un 4% tienen grandes avances en investigación científica desde aquí con el comentario de Carla Sepúlveda que nos dije el nombre nos despedimos y desde ya para seguir en este en este coloquio los dejamos invitados a nuestra charla pública del mes de marzo lugares de Antofagasta con una temprana historia espacial a cargo del astrónomo doctor Eduardo Unda Sansana que se realizará el próximo treinta a las 19 horas a través de nuestro Facebook Live esta es la primera charla del siglo 2021 ya tuvimos el siglo 2020 y en ese ciclo estuvo Martín Farina así que pueden ir a nuestras redes sociales para revivir en la charla que tuvo Martín Farina sobre cómo junta la ciencia y el rock ahora sí sin nada más que agregar muchas gracias por su atención nos despedimos ¡Gracias!